3 veces nada mas chimaro ah? aquí ve con una vez que se quemen con una vez que siga con una vez que siga pero no creo yo Marelia se siente hablamos con vos primero con la tía Marelia donde es? hombre esperate te voy a poner la mano aquí mira ahí ve ahi ve ahi esta ahi esta ahi esta vaya Meli te jodiste espérate espérate pues te voy a ver niño si 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 no se mira espérate hombre quita la mano quita la mano o te voy a tocar arriba no te mereces si no va a salir por un lado el bebe esa panha se la mano esta la mano ahí esta la que y se siente le pudo a la fonction vira vela jajajaja jaja jajajajajajajajajajaj Paul purele la cabeza al viejito de mio bue Leslie usted mas o menos sabe quien se Eagles ¿Para qué quieren explicaciones de quién va a ser el papá o quién es el papá? ¿Para qué? Pero si lo sabes. ¿Sí lo sabes? Para él es lo importante. ¿Quieres tocarlo? No lo quiero tocar también. Bueno, como le dijimos ese día, le dije, si vos te vas a hacer responsable también. Si no, no. Porque hablamos antes de meterme un... No, ahí está. Vá, Damino. ¿Viste? Se ve que no hay una posta de los padres. No, 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 no. Yo lo pongo a sacar adelante porque esa es mi palabra que les he dicho. No te melocis. A vos se la han agundido. Por chino. Ah... Ella sí está embarazada. ¿A vos te quieren? Ella sí. Ah, acá, acá. ¿Está? ¿No vas a tomar agua? No, no te gusta. Esto sí ya tiene meses ya. 2 meses 2 meses 2 meses Cindy pero no le ha bajado o si? No le ha bajado Levantenla Si wey Deja de estar tomando Cindy Ese bebé por un lado va a salir No le ha bajado No le ha bajado Yo, 2 gemelos 2 meses no le ha bajado Me vas a golpear la herida No le ha bajado No le ha bajado 2 meses no le ha bajado 4 borrachos mas en el mundo Miren Otro chara mas al mundo Oro borrachos Borrachos Los dos que te peles Porque no seas Tuya hijo Si fue que ese día Si Soy el que Milo Milo pasa adelante Milo, pasa adelante Milo, pasa adelante ¿A quién hala melhor? ¿A dónde? Si si Dios me lo regala Y Dios me lo permite Pues está bien lo acepto Es un bebé que uno lo trajo para el mundo no es que ellos piden traerlo al mundo. Ajá, o sea que lo que pasa es que así para que ya no te pongas ahí a brincar o tal vez te peguen golpeando. Si siempre me ando a ti, me ando brincando. Por ejemplo, si quieren pelear con vos, las vamos a atajar. Así le dijimos a la China también. La China sí decía, voy a embarazar. Nosotros la protegíamos. Gracias a Dios, Gustavo. No fue porque no funcionaron las tres tareas. No. No, de serio. Seguro que se haga una prueba de embarazo. Sí, hombre Meli. De sangre o sea. ¿Por qué se hizo esa de casa? No. No. Que le salieron dos rayitas. A ver. No solo una raya. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Si tiene que me ríe, acaso que tiene alguna mala parte me voy a poner a herar tampoco. No me decís que si es para que aquí la putoja no te pegue. No hacía que para evitar eso pues. Ya. Toma, hay que... Sabernos. Dicen que la prueba así. Pero no... No... ¿Vos no estás segura de quién es? Ay, güey. Ella sabe. Ella tiene que saber. ¿De quién es? ¿Dantías que es de mil o no? Meli, pero no te ha bajado. ¿No sabes quién es? No. Hace un mes sí. Como a la... El final del mes me bajó. Y eso estoy esperando finales. ¿Sabes por qué? Porque así como podamos... Y como... Que si yo pudiera quedar embarazada. Hoy me metí con uno. Mañana con otro. Pasado con otro. Y de ahí no vas a ver quiénes de los tres va a ser el papá. Ese es el problema. Siempre. Si ya has tenido días. Así como Osvaldo. No. Así como ahorita. Va a ser. Ese va a ser hijo de tres leches. Es así. A veces solo falta esperar este fin del mes. Así ponerle cuando nascas tres leches. Sí. Es ahora que estoy esperando nada más. En finales de este mes. O a medida de este mes. Porque hay veces que me baja el 12. Me baja el 14. O me baja el 22. O el 24. Así. O a finales de mes. No tengo la fecha indicada. Porque hay veces que me baja dos meses. Hay veces que me baja los tres meses. Lo tengo descontrolado. Mamá. Eso no te creo. Lo tengo descontrolado. Sí. Así me estaban diciendo. Sí. Porque ella le decía. Que a ella no le gusta con cuentos. Solo así. Es pura carne. No. 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 No hombre. Que le ponga al hijo de leche. Le estoy diciendo yo. No. Corrión. No. No. No le gusta. No. No entiendo. Sí hombre. No. No. No la quiero hacer para nadie. No te quiero hacer para nadie. Qué putas. No. No es el mismo. Qué putas. No. Qué putas. que le tiran la onda para acá y hay uno específico que siempre anda por ahí o no sabes de que cuando el momento llegue pues se va a saber si es esa misma persona o no pero obviamente pues yo no soy pendejo tampoco porque me doy cuenta de todo va simplemente de que falta confirmar si sí o no para saber si sí o no es no es porque y se los digo así porque yo se los digo siempre e incluso siendo de aquí o siendo trabajadores de construcción les digo no toquen esas güeras porque si no les van a embraza y se los van a hacer para usted y después no me chinguen con que yo no publique esa mierda porque yo lo voy a publicar porque mientras esté aquí se va a publicar y después no diga hay no es que destruir mi familia o que me afectó no a la mierda sabe que aquí yo no voy a ser tapadera del grupo por eso yo se los digo una vez no se metan con las de ahí porque aquellas ahorita tal vez están aquí con él al ratito mira con milo después al ratito con otro entonces yo por eso se los advierto de una vez si los albañiles porque yo de una vez he dicho claro y sincero entonces en el momento de que se revela de que todo es cierto pedía decirle a seguir le ponía razón mira milo yamero llora lo que pasa es que milo ya yo siento que milo no pero si ya sinceramente que si no vete que milo yo siento que ni familia ni familia la mujer no con un hombre si te metes con un hombre por lo menos no te van a quitar la tarea la cuestión está así de que mala onda de qué pues desde nascido hay otra cosa es de que ella tiene apenas tres semanas de estar aquí después no diga mucha de que aquí las convierten así no ya normalmente ya vienen ya son así ya son así una aquí que no sea tan destrabada que es que el grupo esté compuesto solo de mujeres que les vale más de todo simplemente es que de aquí se contratan personal de que pues no sean sólo cosas también porque obviamente mujeres ahí de que no son así o sea no son así que le gusta dar chingando tomando algo así entonces no vayan a pensar también así de que no porque aquí sólo buscamos lo mejor de lo mejor en este jajaja los mejores borrachitos si ve para que nos hablan pero así huevo yo le quiero hacer esta pregunta porque yo por eso le decía a usted que usted tiene como un amorío con milo como que fueran de niños entonces es porque ya usted ya venía embarazado más de algo así y este pisado fue el que pagó el pato o qué onda no o sea yo no o sea yo no o sea sinceramente todo lo que me dijo él por mensaje como dije yo va si está bien si vota si es que jugando con vos y jugando con tus sentimientos anda está bien va ya que lo dijo así de ahí fue donde quedó ya no seguimos y la verdad yo andaba con él por andar así o sea cuando agarré la formalidad con él no es que yo le quiera zampar lo que le quiera zampar vaya si él no es que yo caí te estoy diciendo que si yo fuera hecho si yo a qué tiempo sabía que aún estoy embarazado o algo así yo se lo hubiera zampado de un solo pero le hubiera dicho que putas pero como no es así como le digo a él yo le puedo ser responsable solita y que es que no tiene la misma porque si soy pues sí pues sí vaya o sea que ahorita no anda conmigo o sea que ya no y porque él dijo que yo con cumbia chimano me había quedado aquí o sea aquí estaba el día o sea como se llama también por eso fue que empezó a pelear conmigo ya se viene pero te acuerdas que fue lo que me dijiste el niño Iván que a mí no lo ibas a meter a la cárcel no puedo porque aparte que él me hubiera violado o algo así entonces vine yo y te dije pero por qué lo vas a meter a la cárcel es que esto es su alma de la mente no sabe qué decir no pero para qué la vas a meter a la cárcel no, incluso como dije yo porque a ella se le calentó la cuca pues a mí se me calentó y el otro también nosotros tuvimos el error le tiene que hacer una prueba de ADN al beben si de verdad se la hago y si no vos te zampas al bote por mentirosa se la hago pues sí ya está claro que no es de pibos o sea está claro que no es ahora si Milo dice mira yo te amo, te quiero y me gustas así obviamente él ya va a ser el padrazo garantizado Milo si vos decidís de que la diabla si te gusta a vos aunque sea ya tu padraza garantizado desde ahorita te digo de que no es tuyo porque en esos días que ha pasado no puede no se puede solamente se pone así como un mes un mes un mes un mes y medio ya tiene síntomas ya tiene síntomas ya tiene síntomas usted lo ha cambiado no no porque yo creo pero diga cuándo más adelante entonces mira para mí ahora si vos no es tanta puta me dijo te vamos te va a volver yo lo voy a quitar así ese ya es mucho bronca mientras tanto ya queda en ese sentido así como dice la Melio de todos modos ya estuvo ya estuvo ya pasó ya pasó porque ella sabe también que es el pavo por eso es lo que ella se ampara ¿qué es? así dijo o se ve la Melio y sabe que no es de milo por eso de que si mejor se alejó de él digo yo pero eso es lo que ella se ampara pero luego de ella porque se mira la fecha no puede no coincide la fecha mira no se puede es como que usted vaya ahorita a sobrar una milpa y al otro día pues digamos encuentre otra si beba de que no es suya y no puedes venir a San Paco a cualquiera porque después te vas a quemar todo lleva a tu proceso tienes que asegurar bien al con bien entonces bien porque yo le metí al papá del nene a que su hijo se era hijo de quien pero porque es bruto por esa misma razón yo les vengo diciendo fíjense no sean brutos ahí está y como le parece a vos no puede cuídense protejanse porque rato menos le sale panzona y mira si yo te garantizo esta babosada si Milo hace un mes y medio se hubiera metido con ella y ella anduviera con dos o tres más si la Meli dice fuiste vos te chingaste porque fuiste vos aunque no sea tuyo porque te guste o no te guste vos vas a estar consciente que te metiste con ella vos vas a decir si puchiga tomo la regué tal vez vos todo negro y el otro sale blanco o colocho o no se va y todo el tiempo lo va a aceptar a que lo va a aceptar que tiene que ver y mira y mira hasta con ella mire y aunque pero mira no no hasta a mi lo dice que amo se va a dejar con el sol y no voy a quitar el sereno con tantos niños y por ahí que ya todo el tiempo se va a llorar la diabla porque cuando uno vomita oye que le lloran los ojos pues ahí estamos o sea de que mira capaz vos de que le termina resultando beneficiar de que tal vez la verdad la hacen a su casa no se han notado que el marzo ahí se van a embarazar todas no se han notado que el video está un poco callado así no estamos como vosotros y habla y hablar no porque estoy hablando yo y mientras estoy hablando yo está bueno es cierto me llega patrón abuelo mientras yo estoy hablando no necesito que más es suficiente ojalá que ojalá que la meli no va a ser igual como hizo la cómama que se salió del trabajo por multar así me dijo eso es lo que eso es lo que no queremos pero no me voy a salir tan fácil pero fíjate si ella sale de trabajar por juntarse pues es lo más lo más recomendable yo no le diría que ese aquí mantenga así o no porque si la persona que va a ser su papá se dio el papá se va a ser responsable y el papá le va a decir mira yo me voy a ser responsable pero no quiero que sea ahí entonces lo más correcto para ella es salirse porque porque aquí en algún periodo que va a pasar se llama su telegazo una pasa o se cae se golpea del carro brinca se tropieza yo no sé entonces ya se expone o se enoja porque ya vengo aquí si el papá del bebé o la bebé en caso de que esté embarazada le dice eso pues lo mejor que podría hacer es lo mismo le dije a la madre cuando la madre me dijo a mí Willy me dice que yo me voy a salir porque esto y esto está pasando el papá de mi hijo pues dice que me salga pues entonces lo más correcto es salga yo no le dije que ese hombre vamos a grabar videos no porque si no al final va a decir que yo la voy a tener que mantener ahorita solo falta que esperar a finales de este mes que le baje o no le baje mira así como ahorita no le va a aparecer digamos en la prueba de sangre no le va a aparecer hay que esperar todavía unos días a fin de mes a fin de mes es más para que te des cuenta para estar seguro le vamos a hacer la prueba de ¿cómo se llama? de sangre le van a hacer juntos las dos para que salgamos ya tanto es así para saber si las dos se llama a comer va a haber uno de ustedes que se va a dar cuenta no hombre pero van a ir a hacer la prueba de sangre desde fin de mes no hay que seguir esperando yo no la puedo decir que me va a dar fin de mes porque a mi se me atrasa dos la prueba de sangre es de la vena no te la vas a sacar de la cuca pues obvio que si hombre no hombre a mi ya está no importa si se me atrasa pero si ya está a fin de mes se va a salir si usted tal vez en todo el año se le pudo haber atrasado dos, tres, cuatro veces pero si ya está embarazada se le van a atrasar los nueve meses o sea que se corta ya se chingó esto es la única manera nada más para que ustedes queden tranquilos porque obviamente nos gusta chisme vamos a esperar y la prueba para que te des cuenta la voy a pagar yo para que no se den chingando hay que está bueno va hay que esperar hay que esperar no llega si vamos le va a salir que no ahí está porque no enseña va entonces por acá vamos a ver este video nos vemos en el siguiente video